... Pues continuamos, ya saludamos a nuestro chef Antonio Raval, buenas noches. Buenas noches. Que se nos olvidó la semana pasada la receta. Ya, ya, me acordé cuando terminamos, digo, y nuestra receta, con esa receta buena que traíamos. Pero es que me lo han dicho, eh, dice, pero tanto cocina y se os olvida la receta. Y a mí, a mí, me dijeron que estaban con el boli y el papel para apuntar y la receta. Digo, la tele, que lo ha cortado. No sé, no sé qué pasará. Bueno, que ya está la revista de Apicius, ya está ahí a punto. Sí, sí, han sacado una foto, pero no era la mía. No, yo creo que no. No sé qué pasa. No sé, nada. No nos contestan ya. Igual no quieren saber nada de nosotros. No sé, pues castigaos, eh. Castigaos. Aquí, si no, eso, castigaos. Hoy no hablamos de Montagudo. Hoy, Everest. Hoy, Everest. Bueno, pues vamos a ir con tres joyas. Además, sobre todo una de ellas, además, que me... A mí me... Este libro de profesionales, me lo regalaron mis hermanos por mi cumple este año. Y es algo espectacular. Sí, muy buen regalo. Pero que tú también lo tienes. Sí, yo lo tengo. Además, es un paisano mío, Sergio Azagra, que es un fenómeno de las setas, de las trufas, de los hongos. Y la verdad que es un libro que creo que es un referente, ¿no? En este sector, y creo que en todas las cocinas prácticamente está, porque lo explica muy bien. Luego explicaremos un poquito qué es lo que hace y... Pues tú, tú, empezar por donde quieras, ¿eh? Sí, primero recordar lo de la tortilla de patata solidaria que tenemos en el Interclub. Ahí. Vale. Que mañana es el concurso de la tortilla de patata, que va en beneficio de la protectora de animales y plantas. Que ya tenemos 25 inscritos, que son 3 euros de inscripción. Llevas tu tortilla y puedes ganar un spa para dos personas, un curso de cocina que doy yo, o un libro de cocina. Y quiero animar a la gente porque es para una buena causa y que, bueno, que cuanto más dinero se recaude, pues para ellos es un mundo. ¿Todavía se pueden apuntar? Sí, todavía se pueden apuntar. Mañana a las 7 de la tarde ya iremos el jurado, probaremos las tortillas de todos que lleven y elegiremos la mejor tortilla de Burgos. Bueno, oye, y esa medalla, ¿eh? Es decir, he hecho la mejor tortilla de Burgos. O sea, que yo animo desde aquí a la gente, que todavía estamos a tiempo para apuntarnos, que cuanto más gente nos apuntemos, pues más dinerito recaudaremos para ellos. Dos quejas me han llegado. Sí. Aquí todo, no van a ser todo medallas. No, no, no. Dos quejas. Una veo que has tomado nota. La otra, que hay que hacer recetas, me dicen para todo tipo de personas. O sea, que a veces dices, eneldo, joder, que en todas las casas no hay eneldo, ¿eh? Entonces esa es una queja. Vale. Y la otra, ¿qué pasa con la gente que no puede tomar gluten? Bueno, para eso, a ver, yo estoy muy concienciado con ellos, colaboro bastantes con la asociación de aquí de, ¿no?, de celíacos de Burgos. Les he hecho algún curso, les he hecho alguna historia, he participado en sus jornadas. Y creo que tenemos que concienciar a los demás cocineros de los demás establecimientos y a los productores de alimentos a que hay un sector de personas que no toleran el gluten y que hay que fijarnos un poco en los demás y aprender para poder darles el gusto de que puedan venir a comer sin ningún tipo de problemas a cualquier restaurante. A mí me parece vergonzoso que la gente que no tolera el gluten tenga que gastarse más de mil euros al año por no poder tomar productos. Eso me parece algo lamentable porque el pan a nosotros nos cuesta X, pero a ellos más. Y así con todos los productos. Desde aquí queremos que se conciencie la gente, ¿no?, que a ellos también les gusta salir a comer fuera, que no digan, no, si soy celíaco y de dónde es ese país, ¿no? Es que te dice el camarero, no, hay que educar un poquito a la gente, ¿no?, hay que saber pues que también cada día hay más. Nosotros tenemos muchísimos clientes que nos vienen, pues estamos en su guía, ¿no?, de celíacos, que nos vienen a comer de propio para eso, porque le damos comida sin gluten. Yo creo que es un mercado también que está muy abierto y desde aquí animo a la gente y a los restaurantes a que cocinen sin gluten, que es igual de fácil, lo único tomando X medidas que yo creo que en cualquier cocina se tienen que tomar ya de por sí, no solo porque sean celíacos. Entonces, por eso hemos traído un libro de Beres, que es Come sin gluten, ¿vale?, que es un poquito, es... Y disfruta, te has dejado... Y disfruta. Claro, claro. Por supuesto, que ellos también pueden disfrutar, ¿eh?, que al final todo tiene su sustitutivo. Entonces, aquí vienen unas recetitas que las ha hecho Begoña Naveira, ¿eh?, te voy a dejar que tú lo enseñes mejor que yo. A veces, ¿eh? Otras veces me pongo nervioso con los platos y... Y bueno, te explica un poquito a qué son alertas, a qué no toleran, qué productos puedes usar, cuáles no puedes usar, qué... o sea, qué tienes que tener cuidado a la hora de cocinar, sobre todo la contaminación cruzada. Bueno, pues eso, te enseñan consejos básicos para cocinar sin gluten. Y luego te hacen unas recetas muy graciosas, ¿no?, y cualquier receta que puede salir en cualquier libro para que tú puedas hacerles a ellos. Además, te ponen en todas las recetas un sabías qué, que eso me parece muy importante, para que, oye, que vean que se pueden hacer platos de todo tipo, los aceites, las pastas, todo, ¿eh?, las mermeladas, claro. Yo también digo que a los cocineros, ante la duda, no ponerlo. Sí, porque hay muchas cosas que dudamos, incluso yo tengo un listado de productos, tengo un corcho en la cocina, donde tengo productos listados que pueden comer, no pueden tener, no pueden comer, e incluso ellos mismos en la asociación, si alguien está interesado, se lo piden, es un corcho, es un papel que te viene todo bien explicado, tú vas ahí, cecina, ¿pueden comer? Vas, miras, pues sí pueden comer, entonces puedo poner a cecina. Martini, ¿pueden comer? Sí, pueden tomar o no pueden tomar, entonces va muy bien tener una guía básica, ¿no?, en la que acudir cuando tienes dudas y también un libro como este te ayuda mucho a la hora de realizar algún menú para ellos, para coger muchas ideas y ver qué es lo que se puede usar y lo que no, sobre todo los postres, porque los postres, las harinas y tal, que es lo más difícil, aquí te dan un recetario de postres bastante interesante para ponerles. Nada, pues este es un buen libro para toda la gente celíaca, lo tenemos aquí, es Deberes, y es Cocina sin Gluten y, por supuesto, para disfrutar, ¿eh? Sí, para disfrutar. Por cierto, ¿Martini pueden? Martini no pueden tomar. O sea, que el nitro de Martini tuyo no pueden. No podrían, pero podríamos hacerle uno de cerveza, que por ejemplo hay dos marcas cerveceras que hacen cerveza sin gluten, que una además es Paisa la mía que es Ámbar, la cerveza que te pone bien, dicen, y luego hay otra que es Estrelladán, que también tiene una cerveza sin gluten, que no cuesta nada tener a los establecimientos unas cervezas que sí que es verdad que son un poquito más caras, pero no le cuesta nada tenerlas y que vaya un celíaco a tomarse una cerveza y se la pueda tomar sin ningún problema. ¿Y con eso, igual que la receta tuya, en vez de Martini? Con cerveza. ¿Con los mismos ingredientes? Con los mismos ingredientes. O sea, igual, es que yo el otro día estuve con él e hice una foto a una receta, igual, ¿no? Igual, 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 con cerveza. ¿A ti que te gusta la cerveza? La animalito igual, ¿no? Sí, sí, igual. Por cierto, vamos a extraer una sección nueva en donde yo voy a donde están nuestros cocineros y hacemos un plato del Devora, que lo vemos aquí, durante y ya estamos aquí, que queda muy poquito para el Devora. El primer restaurante hemos ido, obviamente, a ver a Antonio Arrabal, que nos va a hacer un plato dentro del menú de Devora. Una textura de pizza, como es, textura en pizza. Sí, una pizza en texturas. El viernes lo vemos. Y que lo serviremos en el Devora. Eso, en el Devora se lo pueden comer. El viernes. ¿Otro? Otro libro. Otra joya. Cocina de temporada para inexpertos. Librazo. ¿De bolsillo? De bolsillo. Muy bien, porque además viene súper bien estructurado. Vienen los utensilios, viene el dibujito de los utensilios. A ver, que lo enseño. Vienen los productos de temporada. Aquí lo tengo yo. Sí. Te viene una guía básica de cómo organizar tu nevera, por ejemplo, que es súper interesante. Te vienen todo por temporada, invierno, primavera, te vienen todo, y los menús que puedes hacer. Ah, ¿por temporada? Vienen por temporada. Y menú completo. Primero, segundo, postres, salsas, todo. Claro. Primero te viene un glosario de salsas, ¿vale? Primero te explican un poco los utensilios, cómo organizar, las proteínas, los hidratos. Pues bueno, un poquito de prólogo. Luego ya vienen todas las salsas básicas, ¿no? Y alguna vinagreta. Y luego ya viene, empiezan por invierno, creo, o por otoño, y ya menús completos. De primero, segundo y postre. Por ejemplo, cojo al tuntún. Menú 56. Jolín, cuántos menús, claro. Bueno, pero eso se da de una temporada, ¿eh? Eso es de una temporada. Menú 56 de una temporalidad. De una temporada. Sí. Caldo de patata, purro y marisco de primero y de segundo, brocheta de solomillo con crema de queso azul. Ahí es nada. Sí, además lo explica muy bien. Lo único que no tiene fotos, pero bueno, al final... Porque vale 11 euros. Porque vale 11 euros. Pero bueno, viene bien explicado, que al final es lo que se busca cuando vas a buscar una receta, que esté bien explicado y que las medidas sobre todo. Y al final viene un glosario también, un diccionario, de todas estas palabras que usamos chantilly. Esas cosas. Esas palabras que usamos en cocina, que está muy bien. Qué bien. Y cómo pone en la mesa, que además hay unas páginas también de protocolo. Sí, de protocolo. Bueno, para mí es menos importante el protocolo porque cada día igual se usa menos. Pero bueno, es bueno conocerlo. Bueno, que todavía hay libros donde aquí hay más de 400 recetas por 11 euros, que para toda la familia. Estos son los libros que hace de bolsillo, que además está muy bien, de Canal Cocina. Y ya lo he dicho, es que en misión editorial, claro, como no estáis atentos, de Bolsillo. Claro. Claro. De Canal Cocina. De Canal Cocina, que trabaja muy bien. Trabaja muy bien. La editorial es de bolsillo, me dicen por aquí, pero que ya sé que es un libro de bolsillo, ¿no? Es que se llama así, de bolsillo. De bolsillo. Luego está Grijal Bolustrados, pero también de bolsillo. Y luego tenemos el de Beres. La joya. La joya. De Beres. Una de las joyas. Una de las joyas. Este me lo sé de memoria, este. Sí, Sergio Azagra, pues es un investigador, ¿no? Él tiene un restaurante en Huesca, ¿vale? Es un investigador de las setas, de las trufas. Y luego tiene, bueno, aparte que las trabaja muy, muy, muy bien. Entonces, este libro, yo creo que, no sé de qué año es, del 2006, creo. No, sí, no sé. A mí me lo han regalado este año en Los Reyes. No, pero es que es un libro del 2006 que además ha tenido bastante tirón. Qué casualidad. Mira qué página ha abierto el Tuntún. La manita. Con la reina de las setas. Sí, pues bueno, él en su bar, su tirador de caña, es una manita. ¿Una manita? Sí, es súper gracioso. Cocina con lógica. Bueno, eso es un libro no solo de cocina, porque podemos decir que es cultural, porque es un libro de fotografía, gastronómico, porque te enseña las mejores setas, o las setas que tenemos, y luego de cocina de moderna, que llamo yo. Sí, la verdad que yo creo que es el ABC de las setas, ¿no? Y cuando tienes alguna duda, yo estoy igual que con el sin gluten. Ante la duda no la comas. Sí, sí, eso está claro. Entonces, al final, aquí te puedes venir y te puedes orientar un poquito de qué seta se trata, ¿no?, la que has cogido. Pero no es una guía de setas, que quede claro, ¿eh? No, no es una guía de setas. Son comestibles. Son comestibles, correcto. Son todos setas comestibles, y él te explica luego, te hace unas elaboraciones, que también hace alguna elaboración bastante graciosa, y está muy bien. Claro, vosotros, a lo que yo llamo con nueva cocina, vosotros lo desea más cocina graciosa. Pues mira, toma ya, fíjate qué recetas maravillosas. La verdad, salteada, la verdad que esta es una receta muy, 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 muy buena. Y son sencillas, hay muchas sencillas, hay otras que no, ¿eh? Es que él hace una cocina también, a ver, Sergio hace una cocina muy lógica, muy normal. Sí. Hace con algún toque moderno, y mira qué sopas de ajo, quiero decir, que si al final, sopas de ajo con setas. Yo la sopa de ajo la he hecho setilla, sí. Sí, siempre, ¿eh? Mira, esta qué buena. La cosco cochas. Sí, si tiene recetas, la verdad que son muy interesantes. Mira que el cuprinus, mira que he cogido este año y me las he dejado poner malas. Sí, ¿eh? Siempre las cojo a las primeras, me hago mucha ilusión, y luego llego al coche y ya están negras. Bueno, yo te aconsejaría que las... Las dejase ya. No, que las dieras un tratado. Si las quieres congelar o guardar. No, si es que siempre llego a casa y ya están negras. Ah, ya están negras. Como un paraguas. Yo, como de todo, no se puede saber. Yo, la verdad, que de setas no soy un especialista. Sí que me gusta comerlas. Tenía un jefe de cocina que me decía, ¿tú te las comerías hasta en bocadillo? Y digo, pues sí, me las comería en bocadillo. Bueno, esta es otra joya de verés. Además, es amigo tuyo, ¿no? Sí, es conocido, somos paisanos, hemos coincidido en varias cosas. Fue muy gracias a su charla que dio en Madrid Fusion hace dos años, que le tocó a las cuatro de la tarde y dijo, me ha tocado la hora de la sexta, ¿no? Que estaba todo el mundo abriendo la boca. Dice, me siento aquí como Paco Martínez Soria, ¿no? En el tren. La verdad que estuvo muy graciosa y el tío es un fenómeno. Y tiene súper buenas ideas, ha hecho su propia vajilla. Lebro, este es un libro para... Bueno, el que quiera para tenerlo, pero para regalar. A mí me hizo mucha ilusión cuando me lo regalaron. Pues ala, la mía es la segunda edición, ¿eh? La segunda, ¿eh? Pues esta ya es la tercera, ¿eh? Esta es la última. Receta, que no se nos olvida. Pues mira, debo pasar un ceviche. Uy, entonces ya te vas a pasar de cinco euros. No, porque vamos a hacer con una dorada. ¡Ay, qué bueno! Entonces vamos a hacer un ceviche, que es un plato sudamericano. En Sudamérica se toma mucho. Aquí igual no estamos tan acostumbrados a tomarlo. Madrid, sí. Sí. Yo lo he comido en un peruano, ¿po? Claro, es que Perú... O sea, dicen que el mejor es el peruano. También dicen que el colombiano está muy rico. En cada zona es como... Pues lo vamos a hacer en homenaje a Chávez. Ha sido lo que ha sido, pero oye, es una persona. Vamos a hacer un ceviche. Un ceviche. Entonces, una dorada, ¿vale? Bien limpia, ¿no? Y tiene que ser súper fresca. ¿Vale? Eso es súper importante, que el pesca cuando vayamos a hacer ceviche sea fresca. Necesitamos un pimiento rojo, un pimiento amarillo y un pimiento verde, que ya te los venden en... En bolsas. En bolsas, los tres del mismo color. Una cebolla roja, el zumo de un limón y medio tomate rallado. ¿Ya está? Cortamos lo que es las verduritas muy finas, como si fueran un salpicón, ¿vale? Muy finito. Juliana. Juliana, que se llama. Juliana es en tiras muy finitas. Y lo ponemos en un bol. Vamos poniendo todo lo que son la cebolla, los pimientos, lo ponemos en el bol. Rallamos el tomate, tomate rallado, se lo ponemos. ¿Un tomate normal? Un tomate maduro. Tipo pera que llaman. Se ralla y se echa. Se va moviendo todo. Ya echamos el zumo de un limón o de lima y luego picamos la dorada muy finita y se la echamos. Y lo juntamos todo. Lo dejamos reposar, nada, unos 15 minutos. Sal, un toque de pimienta, lo dejamos reposar y a comer. Así de sencillo. ¿En crudo? ¿Ya está? En crudo. Un ceviche es crudo. Bueno, se macera con el mismo limón. El limón a tener ácidos ya mata. Lo que hace es lo quema un poquito y eso es un ceviche. Luego le podríamos añadir unas gambitas, le podríamos añadir... Pero es que ya se nos va de presupuesto. Entonces no puede ser unos mejillones, pero vamos a hacerla con dorada. Y con dorada se puede comer, es un plato muy fresquito ya de cara más al verano. Y es como nosotros llamamos un salpicón de marisco, pues ellos más o menos parecidos a un ceviche. ¿Tamaño de las rajas de dorada? Muy finito. Muy finito. En dados muy finos, porque al final cuanto más gordos sea y te metes a la boca y si no está cocinado es un poco duro comerlo. Entonces al final es mejor finito, que se macere bien con el limón y con el aceite, un poquito de aceite también lleva, y con el tomate y ya queda finito. Lo comemos como si fuera un salpicón. Pues ceviche, háganlo. Ceviche de dorada. Pues mira que bueno. Pues don Antonio, gracias como siempre. Nos encanta disfrutar. Nos vemos el viernes en tu restaurante haciendo una pizza en texturas. A ver si os gusta. Yo a mí me gustó. Mucho. Que yo la probé ya. Gracias Antonio. A vosotros. Nosotros ahora tenemos que conectar con nuestro compañero Rafa Rioja. Él está en los estudios centrales para comentarnos todas las noticias de última hora. Así que Rafa, buenas noches.